Diseñada para recoger inquietudes de la sociedad civil en torno a la aplicación de políticas públicas por el gobierno estatal, propiciar la evaluación y, consecuentemente, la retroalimentación, se puso en marcha una plataforma digital propuesta por el Consejo de Participación Social del Estado de Colima. Al respecto, detalló el presidente Marco Antonio Romero Gutiérrez. Es una plataforma que es inédita, o sea, no creo que en muchas partes de la República existan, entonces estamos avanzando en Colima. Esto es parte de una herramienta de la sociedad civil, no porque la haga una institución de gobierno, pero el beneficiario final va a ser la sociedad civil, el ciudadano en general. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de mecanismos formales que permita precisamente esa participación, esa expresión de opiniones y evaluación de políticas públicas. Considero que es un gran paso porque necesitamos fortalecer y garantizar precisamente la efectiva participación de la sociedad. En su intervención, el director del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, por sus siglas ICSIC, Miguel Ángel Anaya Rojas, refirió que la herramienta tecnológica en mención forma parte de la Agenda Digital Colima, que desarrolla la Administración Estatal y se enmarca en el propósito de inclusión y participación ciudadana. La Agenda Digital es una herramienta transversal, mediante la cual el Poder Ejecutivo integra las diferentes iniciativas prioritarias para avanzar en la transformación digital del Estado, con el uso de las tecnologías de manera inclusiva y sustentable, impulsando políticas públicas que permitan garantizar el derecho de la población colimense a las oportunidades que brinda la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ahora, esto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento es un derecho constitucional y la Ley para el Impulso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento genera y refiere que la Agenda Digital es ese instrumento. Cabe mencionar que durante la presentación de la Plataforma Digital para la Participación de la Sociedad Civil, se precisó que el diseño de dicho instrumento no representa costo y se concretó en un año y medio. Para Noticias 12.1, Noemí Castor